¡Hola mi gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy jueves 12 de mayo de 2022 se cumplen 315 años del nacimiento de un murciano muy famoso, considerado como el mejor escultor español del siglo XVIII. Como no podía ser de otra manera os voy a hablar un poquito del imaginero murciano Francisco Salcillo Alcaraz. ¡Pues empecemos! Francisco Salcillo nació el 12 de mayo de 1707, pero para saber quién fue Francisco Salcillo nos tenemos que ir a Italia. Nos situamos en el siglo XVII. En este siglo nació Nicolás Salcillo, el padre de Francisco Salcillo, que era de Italia, concretamente de Santa María de Capua, una ciudad de Nápoles. Nicolás Salcillo era escultor y a finales del siglo XVII abandonaría su patria para siempre para trasladarse a Murcia. ¡Hala vamos! ¡Que ya es bueno el pastelico carne! Actualmente se siguen sin saber cuáles fueron las razones por las que Nicolás Salcillo abandonó su patria para siempre para emprender un viaje hasta Murcia. A lo mejor pensaría que en Murcia habría más oportunidades para llegar a ser un escultor reconocido. ¡Pero es un misterio! Sea como fuere, el caso es que se instaló en Murcia y en marzo de 1699 se casó con una murcianica muy bonica, con Isabel Alcaraz. Al año siguiente se compraría una casa que se convertiría en una casa-taller. Nicolás Salcillo e Isabel Alcaraz tuvieron siete hijos y el segundo fue Francisco Salcillo. El napolitano Nicolás Salcillo, en el año 1727, con 55 años, le dio una pechusque y se murió. Francisco Salcillo, desde bien joven, le ayudaría a su padre en el taller para que aprendiese el difícil oficio del escultor y, cuando falleció su padre, pues tomó las riendas del taller. Un día Francisco Salcillo conoció a una bella joven que se llamaba Juana Vallejos y, claro, que si un día en el mercado, que si un paseico por el malecón, pues claro, al final Francisco Salcillo, pues cayó enamorado. Y en noviembre de 1746 se casó con ella en la parroquia de San Andrés. Francisco, aquí estoy guapa. Y Francisco Salcillo escogió bien, porque Juana Vallejos era una mujer que tenía... ¡Buena manta! Recibió 40.808 reales y 22 maravedíes de la herencia de sus padres. Tuvieron una hija, pero murió al poco tiempo. Tuvieron un segundo hijo, pero también falleció a los pocos meses. Y al final solamente tuvo de descendencia a una hija, que le pusieron por nombre María Fulgencia. Yo ese nombre no se lo pondría a mi hija. Por lo tanto, en el tema de los hijos, pues no tuvo mucha suerte. Por otro lado, Salcillo superó a su padre en cuanto a la calidad artística de sus obras se refiere. Prueba de ello es que en 1755 obtuvo el nombramiento de escultor de la ciudad que le concedió el Consejo de Murcia. Y le pasó una cosa, que fue... Tuvo la oportunidad de irse a Madrid, porque fue reclamado para que realizara una serie de esculturas para la nueva construcción del Palacio Episcopal. Pero no fue. O bien porque no pudo, o bien porque no quiso. Ahí lo dejó. Yo me quedo en Murcia, que se está mejor. Además, Salcillo establecería en su casa una academia, donde daba clases por las noches a los jóvenes que querían aprender conceptos de la escultura. Venga, jóvenes, atender. Venga, que va a empezar la clase. Manuel, no te duermas otra vez en la pared. Hoy vais a aprender a realizar un boceto de vuestra futura escultura. Aparte de la escultura, sabemos que Francisco Salcillo se dedicó a un negocio que en Murcia iba bastante bien, que era el negocio de la seda. Salcillo, como terrateniente que era, se encargaba de administrar las posesiones de moreras. Además tenía tierras en Santomera, el pueblo de donde era mi abuela. Salcillo desarrolló su actividad artística, sobre todo en la capital murciana, porque la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno le encargó varios pasos para que salieran en la procesión de Viernes Santo, como sucede actualmente, como el paso de la última cena, la oración en el huerto o el prendimiento, conocido popularmente como el beso. Salcillo no solamente hizo obras en la capital murciana, sino que también hay esculturas suyas en Cartagena, Ricote, Lorca o Jumilla. Y claro, la fama de la calidad artística de Salcillo traspasó las fronteras del histórico reino de Murcia. Esculpió una imagen de San Indalecio para la Catedral de Almería, para Belmonte, un municipio de Cuenca, para Valladolid, para Segovia, etcétera, etcétera. Y Orihuela no sería menos, Orihuela tiene diversas imágenes de Salcillo, por ejemplo, el exceomo, el cristo yacente, el cristo de la agonía, el grupo escultórico del lavatorio o la sagrada familia, entre otros. ¿Y qué consiguió Salcillo en sus imágenes para que fueran y siguen siendo tan famosas? Para mí dos cosas, en primer lugar el realismo que tienen y en segundo lugar la elegancia. Y Salcillo siempre sorprende. Pero Salcillo no solamente hizo imágenes para que salieran en procesión, sino que también hizo un Belén. Ahora os hablo del Belén de Salcillo. A final de su última etapa, una familia muy importante de Murcia, la familia Riquelme, le encargó que realizara un Belén de más de 500 piezas. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Mira el pastorcico! ¿Cómo escucha atentamente lo que estoy contando de Salcillo? Para el Belén hizo muchos animales, gallinas, pavicos, perricos... Salcillo ahora tenía un nuevo reto, el hacer figuras pequeñas, con la dificultad que ello conlleva. ¡Venga Salcillo, vamos! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Fijo, que no me sale el caballico! A mí las figuras que más me gustan del Belén de Salcillo son los tres rayos magos. ¡Mira Baltasar! Actualmente, este Belén está considerado como el mejor modelo del Belén español del siglo XVIII. ¡Con dos cojones! Salcillo murió el 2 de marzo de 1783. Espero que este vídeo os haya servido para conocer un poquito más a Salcillo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros... Y dadle a la campanita para ver más vídeos toguais. ¿Dónde? ¡En tu canal! ¡En GILDTRC!